¡Suscríbete al canal! 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 Pero, ¿y dónde está la barra de carga? O sea, tengo que quedarme aquí hasta que estos se teleporten Pero yo quisiera ver algún tipo de barra de carga, ¿no? Para saber cuánto queda, hasta el teleport, lo que sea Están muy guapos los misiles Lo que pega, ¿eh? ¡McKane! Tiene bastante alcance la muchacha ¡Toma! Claro, me imagino que es eso Tengo que mantenerme hasta que se vayan ¿Misiles? Vale ¿Todavía? Nada todavía, ¿eh? ¡Rogeré! ¡Ay, perdón! ¡Estás en! Vale, voy muy bien, ¿no? ¿Cuánto queda? Es que no veo No sé dónde está el portal ese Lo que pegan, ¿eh? Los zombies estos Una virgen Lo bueno es que las unidades se recuperan Eso me gusta Porque si no es L ¿Es la última oleada? Vale Espero la ubicación sur Vale, ok, ok, ok Pues sí, es así Hay que quedarse hasta que se vayan No, va a ser si no puedo construir Si no puedo construir No deberían ponerme enemigos tan complicados, ¿no? Más adelante Quiero ser caliente Esa habilidad no me gusta, tío Te lo prometo Esa habilidad no me gusta nada ¡Bum! Igual son tres bases, ¿no? Si pongo otra torreta Mientras está esta todavía Ah, desaparece O sea, cuando se recarga esta Desaparece esta Coño, un gigantón ¿Dónde va ese? Otro gigantón de estos Vale Toma Me lo paso, ¿no? Easy Yo diría que sí Teleport Ah, no Joder Lo que viene por ahí todavía No Espera un poco ¿No viene más bichos? Ya está, ¿no? Facilito Let's go Pero aquí saldrán Los gigantones estos, ¿no? Son muy brutos Son muy brutos estos, ¿eh? Moquiteo, ¿eh? Moquiteo a ser de carry, loco Vamos Pero aquí había otro Ahí está Lo que le pega a la torre, tío Los titanes estos no que pegan, ¿eh? Vale, buenísima Oh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No sé qué es eso Esto va a ser complicado, ¿eh? Tenemos demasiados Frentes abiertos Oh, el gigantón No sé qué es eso No sé qué es eso No sé qué es eso Aquí está muy poco por ahora, ¿eh? Ese ataque Vale, cúrate un poquito, nena Vale, por ahí viene un gigantón Estamos bien Están curados Que se cure este tío, ¿eh? Que no quiero perder a nadie No quiero perder a nadie, tío ¡Boom! Por ahí no viene nadie más Toma Listo Banda de hermanos ¡Pum! Band of Brothers Eso es una serie muy buena, ¿vale? Desde... Producida y dirigida por Steven Spielberg Si no me equivoco Peliculón Band of Brothers De la Segunda Guerra Mundial Vale, ¿esto qué hacía? Los misiles improvisados Atacan sobre barreras Tengo que mejorar esto O esto Incrementan el alcance de ataque Y reducen 30% El tiempo de reparación de cara El trabajo de carga Es que a mí este ataque No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada, tío Vale Otra misión especial Estaría bien, ¿no? Tengo 700 puntos de estos ¿Esto qué hacía? Todas las unidades ganan un poco de probabilidad crítico Vale Eso me gusta bastante Cada truco tirado Tiene una pequeña probabilidad De provocar muerte instantánea Obtiense 500 créditos adicionales Cuando completas una misión Me gusta lo de la muerte instantánea, ¿eh? Aquí, pues Una más de esta Así que, tío No sé qué utilizar aquí Esto está guapo, ¿eh? Voy a comprar uno de cada La torreta esta Si me veo muy preocupado Me la compro Aquí Teletransporta a salvo A todos los colonos De la operación La hora más oscura Bien The Darkest Hour Buena película también Sobre la captura De Bin Laden Creo que era ¿Otra operación especial? La torre de transmisión De la zona Guarda información vital Sobre los fel Que necesitamos para combatirlos Debemos frustrar Las oleadas de ataques Contra las instalaciones Hasta que el mensaje Se ha recibido Protege la torre de transmisión Vamos a hacerla Igual me dejo el boss Para el siguiente capítulo, ¿eh? Están tranquilos Vale, a ver ¿Qué hay que hacer? Hay que proteger esto, ¿no? Hostias Protege la torre de transmisión Aquí no puedo construir nada Simplemente es defensa Los hidraliscos estos Me dan un asco Vale, vale, vale Vale, vale, era broma Era broma Era broma Vale, retrocede Joder, tío Vaya oleada, ¿no? Los hidraliscos estos Hay que defenderse Detrás de las torretas Tío Dios, mira lo que viene por ahí Dios, 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 Dios ¿Cómo me ponen? Yo les llamo el hidraliscos ¿Vale? Full Starcraft ¿Dónde pongo a este? Tómalelo aquí Es que me parece Súper injusto, tío Que disparan a más rango Que mis torretas Disparan a mucho más rango Que mis torretas Tío Me parece injusto Está guapa esta misión No habrá algún Slum Algún easter egg O algo Putos hidraliscos Estos Destruyen la torreta Con una facilidad Terrible Vale Cuidado Cuidado Estos Estos que hacían Ah, cargaban, ¿no? Eran como arietes Creo Bah, esto es fácil ¡Ay, las francotiradoras! Vamos a utilizarlas, ¿no? Venía ahí a las francotiradoras Y no me di cuenta ¡Bum! ¡No! ¿He tirado un bombardeado ahí? Quería poner Era una torre Estas misiones Que no son de construir, tío Me molan Estas me molan mucho ¡Grenade! ¡Grenade! ¡Hombres del destino! ¿Eso qué es? Mate a 300 enemigos En total En las operaciones especiales Frecuencia de emergencia Nuboso con probabilidad Nuboso con probabilidad De Haz yo ver 100 módulos de combate Sobre el campo de batalla Ven para acá, nena Ayuda aquí Mira, aquí hay alguien que nos está atacando Ahí Hay unidades ahí sin atacar, coño Vagos no, eh Buah, qué mal puso esa torre, ¿no? Van, se las apaño Se las apaño un poquito Aún tengo esta Y esto Pero esto no me vale aquí No lo voy a gastar Bueno, ¿cuánto dura este mapa, tío? Tom Es gran Es largo este mapa, coño Heavy metal Oh, perdón Oye, pues un Kingdom Rush De esto habría estado muy bien, eh O sea, de los Marines De los Feld Un Kingdom Rush De esto habría estado muy guapo Ojalá se animen a un Kingdom Rush nuevo, tío Me haría tan feliz Me matan Hostia, me la han matado ¿Está poniendo fea la cosa o qué? Tú, el de los missiles no hace nada, coño Blackload Vale, bien Bien colocaditos, ¿no? Realmente, antes de que me la maten Debería tirar esto, ¿no? Oye, ¿cuánto dura esta fase, tío? ¡Pum, pum, 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 pum! Dios, ¿cuántos enemigos? Eh, se está calentando la cosa aquí, eh Me destruyen la torre, me destruyen la torre Tío Ya está Hemos ganado Vale, joder Me destruyen la torre justo al final No quería que me destruyeran nada Por si acaso, ¿no? Un logro o algo Que hijo de puta Vale, queda esta operación especial 6,60 Duplican la posibilidad de impacto crítico Igual me llevo eso, eh Voy a esperar Aquí, pues voy a comprar otra de estas Dos medallitas Thank you Tres puntitos para la nena ¿Qué tienes ahora? ¿Qué ha ganado? Incrementa el alcance Uh, eso está guapo Y la última fuerza especial Hemos detectado actividad enemiga Próxima a las instalaciones De nuestro núcleo de energía Los colonos dependen de él Para mantener un funcionamiento Los edificios y el equipamiento Se desplegó un grupo pequeño Para bloquear el avance de los FED Protege los núcleos de energía Vamos a hacerlo La cara está fuerte ahora, eh La tengo fuerte Hostia, defender otra vez, ¿no? Protege los núcleos Vale Cadáver ahí Otro mapa de defensa, loco ¿Dónde defiendo yo con cara, loco? La ire moviendo, supongo La ire moviendo, supongo La ire moviendo La ire moviendo Pero estos tíos, ¿no? ¿Cómo pueden aportar? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Que me destruyen esto! ¡Muy bien, Fandango! ¡Esto está tocadísimo, eh! Esta faxí seguro que es jodida Protege los núcleos de energía, oleada 2 de 3 Bueno, ahí pongo una torreta y ya está Ahí una torreta suficiente Es que mira esto, eso es trampa ¿Dónde vas? ¿Esto es trampa? ¿Esto no lo contemplaron en el juego? Esa desventaja de rango Me va a romper esa torre, eh Vale, se regenera la torre al menos Vale El fuego ese mola bastante Por ahí no entran, entran por aquí Dan toda la vuelta Vale, un gigantón Me defenderé con una de estas Voy a ponerla aquí Otra vez igual, tío Otra vez igual, tío Es que esto, lo de los enemigos Esto es con más rango que tú Me toca un poquito los cojones, eh Para esta unidad voy a ponerlo en dos Y hasta en uno Vale, oleada 3 Vale, así está bien El cadáver está aquí Full poch Eh, aquí arriba Eh, aquí arriba Bien Bien Vienen más Los chiquitines estos nada más Easy, ¿no? Joder, es que los núcleos estos de energía están en más mal sitio, loco O sea, ¿podrían estar en un sitio peor? ¡Boom! Vale, voy defendiendo como puedo, eh Creo que nos lo pasamos, eh Sencillito Vale, fácil ¿Lista? Listo Amanecer Esmeralda, ¿eso qué es? Completar presión especial en el día más brillante con ambos núcleos de energía activos Vámonos Vale, bastante fácil Pues ya completé todas las misiones especiales, solo queda el boss 1080, tenemos A ver, ¿qué teníamos? Duplicar crítico está muy bien, eh Es que duplicar crítico me parece bastante OP, la verdad Acuerdo comercial Eterbatios adicionales Medallita Vale, perfecto chicos, tres operaciones especiales bastante jugositas El próximo episodio El boss Quería hacerlo en este, pero me he puesto con las especiales Y yo qué sé, está guay Así subimos de nivel a la héroe, que está bastante tocha Espero que os haya gustado, nos vemos Chaito 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 Gracias por ver el video.